¿Qué tal? Bienvenidos a Calabourmet Amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un beso fresa con culi de fresa y sirope de amaretto de Calabourmet Para ello vamos a agregar en nuestro vaso de licuadora unos cuantos hielos Agregamos 11 y media de culi de fresa y un cuarto de onza de sirope de amaretto una onza de ron blanco y licuamos servimos en una copa martinera agregamos unos trozos de fresa y decoramos con otra fresa ¡Listo! Tenemos nuestro beso fresa elaborado con culi de fresa y sirope de amaretto de Calabourmet Amigos, si les gustó el video no olviden regalarnos un like, dejarnos su comentario y suscribirse a nuestro canal En la caja de descripción vamos a dejar los datos correspondientes para que puedan hacer sus pedidos tanto de siropes, culis y concentrados, así como también el servicio de catering Y no olviden que Calabourmet es el sabor de los buenos momentos Síganos en nuestras redes sociales ¡Hasta la próxima!